Para hablar ahora del sistema penitenciario y de vuelta hay problemas con los guardia cárceles. Atención a esto, son más de 800 funcionarios del sistema penitenciario que exigen que se les restituya el pago de un subsidio alimentario o de lo contrario amenazan con ir a huelga desde el próximo lunes. El subsidio alimentario para agentes penitenciarios consiste en un pago bimestral de 1.700.000 guaraníes que los guardia cárceles están cobrando desde el año 2017 pero actualmente fue limitado solamente a aquellos que cumplen 24 horas corridas en una jornada. El subsidio alimentario fue una lucha sindical que se consiguió para todos los funcionarios que hacemos oficina en las penitenciarías. Es un beneficio que cobramos bimestralmente y el primer bimestre que fue en febrero se cobró pero ya por la vía de excepción se nos pagó porque hay un decreto reglamentario donde dice que solamente los que hacen 24 horas van a percibir ese beneficio. Pero como en la lucha sindical se consiguió para todo el funcionariado penitenciario entonces tenemos el derecho de percibir todo lo que hacemos guardia todo lo que estamos dentro de una penitenciaría. No, no afecta, no afectaría porque ya está dentro del presupuesto del 2022 está presupuestado este pago. Desde el 2017 venimos percibiendo esta bonificación y hoy en día nos encontramos con la sorpresa que nos quiere recortar. En principio la lucha fue para todos los funcionarios penitenciarios eso es lo que venimos reclamando y vamos a estar saliendo de la calle para defender nuestro derecho. No tenemos tiempo hasta el lunes para poder solucionar. Nosotros hemos pedido varias audiencias con el señor ministro de justicia hemos pedido a la audiencia una mesa paritaria para poder dialogar y tratar de llegar a una conclusión favorable para los funcionarios y hasta hoy en día no tenemos respuesta de ese pedido. Y bueno, están los compañeros desprecarizados que necesitamos que sean nombrados tenemos la gente, los contratados que tienen un descuento del 10% por un decreto reglamentario, ¿verdad? Eso también queremos dejar sin efecto porque ellos firmaron un contrato y se lo está pagando con un descuento del 10% que es ilegal para nosotros.